¡Ahí está el otro conchitumare! ¡No, compadre, púrgale! ¡Mire, compadre, cómo está sacándote bien con el loma azul! ¡Vamos, conchitumare, mao! ¡Oh, qué tira lindo, escuelo! ¡Oh, me ha ido a pitirínle el conchitumare! ¡Oh, recupera, mao, no, culiao! ¡Recúperate, culiao! ¡Ahí está el otro! ¡Más de kilo, púrguacho! ¡Oh, esto me salió! ¡Ahí vení! ¡Á veré! ¡Más de chale el aní! Gracias por ver el video.